Las cosechas en el país se están perdiendo. La resequedad en todo el territorio nacional es evidente. Productores y miembros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se encuentran preocupados por la situación que está afectando las cosechas en el país, ya que la canícula se ha extendido. El productor tiene que tener la tierra preparada para empezar a sembrar con las primeras lluvias y no empezar a preparar la tierra al empezar a llover, porque el invierno va a ser más corto. Ya en octubre vuelve a bajar la frecuencia de lluvia. El problema que se prevé es que caen con una gran intensidad las tormentas, digamos en el mes de septiembre, 3, 4, 5 pulgadas de un solo, y después pasa un periodo largo de tres semanas, por ejemplo, sin llover. Y esto para los cultivos no es bueno, porque todo el agua incluso se va por escorrentía y no penetra al suelo. De igual manera, recalcó que a raíz de las intensas temperaturas, el producto exportable que más se está viendo afectado es el camarón. Incluso hoy sale noticia que incluso el camarón está siendo afectado por el cambio climático y vamos a tener una reducción en la producción de camarón. Vegetales, orientales, etcétera, estos están asegurados porque tienen sistemas de riego. En el valle de Comayagua principalmente y la mayor parte de los agroexportadores tienen para hortalizas o productos de exportación tienen ya sus sistemas de riego establecidos. Por su parte, los miembros de COPECO indicaron que posiblemente el fenómeno del niño esté afectando el país hasta el mes de diciembre o febrero del 2016, algo que nunca había sucedido desde hace 37 años. Hay un 90% de posibilidades de que el niño se extienda hasta el mes de diciembre y un 85% que se extienda hasta el mes de febrero. Esto nos vendría a dar que en los últimos 37 años vamos a tener, esta sequía va a ser la más grande en los últimos 37 años, o sea, desde que se tiene registro. Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Ganadería está tomando diferentes medidas para que los pequeños y medianos productores puedan sostener sus cultivos, especialmente en la zona sur del país. De igual manera, se conoció que la sequía estaría dejando hasta 10 millones de dólares en pérdidas en relación a las exportaciones de azúcar en el país. Este fue un reporte hecho en cámaras por Dani Hernández, Román Paz, Noticiero Campus Televisión.